Ya se sospechaba, usar el pronombre nosotros en una relación sería un indicador de un vínculo saludable. De hecho, investigaciones anteriores ya habían enfatizado que este tipo de pronombres señalaría una intervención positiva entre los integrantes de una pareja. Recientemente esos datos fueron confirmados por un estudio publicado en la revista de Relaciones Sociales y Personales de Estados Unidos. La investigación también encontró que no importa la edad, el uso del nosotros serviría tanto para relaciones de parejas jóvenes y adultas mayores. Sería útil para resolver conflictos, auguraría un buen futuro para la relación, así como también usar apodos cariñosos. Tanto estos términos afectuosos como las bromas internas dan cuenta a un código en común que tiene la pareja y esto sería un síntoma de una relación saludable y feliz.